A mí me duele Y me entristece lo que pasó el 19 de abril Y me encachima como maltratas que a los viejitos vení Me duele mi Nicaragua, me duele mi país Me duele la tierra donde yo nací porque Somos folclor, no, no somos tierra Somos ese gran pedacito de tierra Somos pacíficos, centro y caribe Somos la tierra que no se rinde Somos chibola y somos la hoguera Son los chavalos y detienen la tierra Somos los hijos de hombres cuevones Y de mujeres con hogarios por montones Somos volcán, somos cordillera Somos fricoles cocidos con crema Llora mi padre ¿Por qué triunfaste el sueño de un monaguillo? Llora mi alma Al ver la madre como llora sufrido Una desgracia Al ver la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que estos dos angelitos Ya nos ven en la tierra? Ya nos ven en la tierra Me duele mi Nicaragua, me duele mi país Me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos guerra Somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran Darío Somos chavalos que tomamos quinolío Son los que no le temen al plomo Esos son mis hermanos en Iquinomo Y caminando por la calzada O comprar cosas en el mercado de más allá Yo quiero irme a Tachinandega O por el clima regresarme a Quinotega Quiero irme arriba hacia la capital Con mi bandera gritando libertad Yo quiero irme a Tamileo Ver los chigüines como juegan béisbol Y reunirme con mis amigos Y que gritemos viva el león Odilo Ay Nicaragua, Nicaraguita Cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaraguita Cuando seas libre serás más linda Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias Live de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia. Hoy es jueves 21 de marzo del año 2019. Recuerden siempre dejar su comentario, darle un me gusta y compartir nuestra transmisión en vivo para que al igual que ustedes, sus amigos, sus familiares en las redes sociales se informen con nosotros. De inmediato, pasamos a las noticias más importantes de este día. Y es que hoy, con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución en contra de la represión en nuestro país. Veamos el siguiente reporte. Darío Noticias. Con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución en contra de la represión en Nicaragua. El documento manifiesta en ocho puntos lo siguiente. Uno, expresa gran preocupación por las denuncias de graves violaciones y abusos cometidos contra los derechos humanos desde abril de 2018, con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales. Además de cometer actos de violencia por grupos paramilitares armados, así como por las denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria. Punto 2. Expresa preocupación por las crecientes restricciones al espacio cívico, las expresiones de disensión en Nicaragua, incluido el cierre de medios de comunicación independientes y la cancelación del registro de varias organizaciones de la sociedad civil y la confiscación de sus activos y bienes dirigidas en particular contra los defensores de derechos humanos. Tres, insta al gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial. Y exhorta al gobierno a que ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrarias o ilegalmente, a que respete las debidas garantías procesales y vele por que las condiciones de reclusión se ajusten a sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Cuatro, lamenta profundamente la decisión del gobierno de retirar la invitación cursada a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para visitar Nicaragua un día después de la publicación de su informe, así como de suspender la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y retirar la invitación cursada al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, ambos pertenecientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cinco, exhorta al gobierno a que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado. Los negocios de derechos humanos y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como la Organización de los Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seis, insta al gobierno y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a que reanuden el diálogo nacional que comenzó el 27 de febrero de 2019 y que permitió la aprobación de una hoja de ruta y exhorta a todas las partes a que velen por un diálogo amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente. Siete, insta al gobierno a que garantice un proceso de rendición de cuentas exhaustivo y transparente a fin de asegurar que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua puedan acceder a la justicia y a la reparación y que todos los autores rindan cuentas de sus actos. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. De igual forma, en una carta dirigida por el gobierno hacia la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, el gobierno reconoce que en nuestro país existen prisioneros políticos. Veamos el siguiente informe. Darío Noticias. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en nuestro país existen presos políticos. El comunicado que dice la presencia del enviado especial del Secretario General de la OEA, señor Luis Ángel Rosadilla, desde el 11 de marzo del año en curso para analizar la participación de la Secretaría General de la OEA de la Mesa de Negociación, ha sido muy positiva en este proceso en el que ha participado como invitado de ambas partes. El gobierno de Nicaragua inició el proceso de excarcelación de presos los días 27 de febrero, excarcelando a 100 presos. Y el 15 de marzo del año en curso, que se excarcela a 50 personas más. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se ha propuesto continuar y concluir con la excarcelación de presos, incluyendo la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como presos políticos, en el marco de la negociación, en un proceso y en un plazo máximo a 90 días. Darío Noticias. Seguimos informando en nuestra plataforma Noticias Live. Hoy, a través de un comunicado, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos ha informado y exigen al gobierno de Nicaragua de que los presos sean liberados en un plazo de 15 días máximo y no en 90, como lo dieron a conocer en un comunicado conjunto entre el gobierno y la Alianza Cívica. A continuación, también en Noticias Live, el siguiente informe. Darío Noticias. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos ha solicitado que la liberación de sus familiares se lleve a cabo en un plazo de 15 días y no en tres meses, porque esto es un tiempo excesivo que responde a tácticas hilatorias de parte del régimen orteguista. A través de un comunicado, el Comité de Presos Políticos ha dicho lo siguiente. Nos hemos organizado con el fin de defender a nuestros familiares injustamente encarcelados. Nos pronunciamos ante el comunicado de la mesa de negociación en la que se anuncia la liberación de todas y todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días. Demandamos que las negociaciones no inician hasta que se libere al último preso político como garantía de cumplimiento del acuerdo. Ningún otro acuerdo puede ser válido y legítimo en tanto no se liberen a todas y todos los presos políticos. Además, demandamos la liberación de todas y todos los presos políticos a través de la anulación de los procesos judiciales. No apoyaremos ninguna solución que lleve a la impunidad. Requerimos que se establezca idea conocer un calendario y un mecanismo claro de liberación de nuestros familiares que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Exigimos que además de la Cruz Roja, se integre al Meceni y a nuestro Comité como organismo garantes de la liberación de todas y todos los presos políticos. La deplorable situación de nuestros familiares en la cárcel exige esfuerzos urgentes. Demandamos la liberación de todos los presos políticos para que se realice en un plazo menor de 15 días. Tres meses es un tiempo excesivo que responde a tácticas dilatorias de parte del régimen orteguista. Demandamos que la liberación y la anulación de juicios se realice en base a la lista de nuestro comité, que hasta el día de hoy reúne a 802 presos políticos. Exigimos el cese de hostigamiento, acoso y violencia en contra de presos políticos y sus familiares por parte de la Policía Nacional, paramilitares y cualquier otro mecanismo de represión del régimen. Demandamos el restablecimiento de nuestros derechos constitucionales, sobre todo el derecho a la manifestación cívica, libre movilización y expresión de todos los nicaragüenses. Exigimos ni un secuestro más. Agradecemos al pueblo nicaragüense que nos ha acompañado en esta lucha por la liberación de nuestros familiares. Llamamos a todos los sectores del país a seguir defendiendo valientemente nuestros derechos hasta garantizar la libertad, justicia y democracia plena en Nicaragua. Darío Noticias El presidente Daniel Ortega ha prometido que en un plazo de tres meses se liberarían a todos los presos políticos. Asimismo, de que le haría llegar una invitación a la Secretaría General de la OEA para continuar las relaciones y de esta forma así seguir en cuanto a las reformas electorales en nuestro país. Sobre esto, el ex presidente de la República, Enrique Bolaños, en una entrevista para el medio de comunicación La Voz de América, ha dicho que Ortega incumple promesas. Darío Noticias Los más de 700 manifestantes que la comunidad internacional considera prisioneros políticos serán liberados en un plazo de menos de 90 días. Esto forma parte del compromiso del presidente Daniel Ortega para continuar negociando con la oposición. Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica en la negociación, confía en que a los manifestantes se les anulará todos los procesos judiciales. Pero el ex presidente Enrique Bolaños advierte a la oposición que Daniel Ortega solo está aferrado al poder. Bolaños, quien dirigió el país entre 2002 y 2017, dijo a La Voz de América que en varias negociaciones Ortega incumplió sus promesas. Conmigo varias incumplió, por experiencia propia te lo cuento. Porque él está firme en su posición, tiene el poder, tiene la corte, todo lo que es sistema judicial. Y el fin de la línea es el sistema judicial. Todo ahí termina. Y su fallo no tiene duda. Sin embargo, Tunerman, vocero de la opositora Alianza Cívica, señala que la participación del representante del Papa Francisco y el delegado de la Organización de Estados Americanos garantizará el cumplimiento de los acuerdos. Esta vez creemos que es diferente a los acuerdos que se han hecho antes porque han sido entre partes nicaragüenses, pero ahora tenemos como testigo y garante al nuncio. El nuncio representa al Estado del Vaticano y es el representante personal del Papa Francisco. Y tenemos también como persona que está ahí y que fue testigo de los acuerdos al enviado especial de la Secretaría General de la OEA. Hasta el momento, otro compromiso asumido por el Ejecutivo es una reforma electoral que garantice comisos libres y transparentes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias Por otra parte, el director del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el doctor Julio Montenegro, ha dicho que es ilógico que se liberen a presos políticos en un plazo de 90 días. Esto porque existen algunos prisioneros que no enfrentan ningún proceso judicial. Por lo tanto, no deberían estar apresados. Veamos sus declaraciones acá en Noticias Live. El primer cuestionamiento que nosotros haríamos al respecto es el hecho de por qué se han dado 90 días para que estas personas sean liberadas. El punto de partida sería de esas 700 personas, aproximadamente hay 300 a 350 personas que están detenidas, que están privadas de libertad, pero que no se han iniciado procesos. Entonces, ¿qué procedimiento se puede aplicar a una persona que está detenida y que no se ha cumplido lo que establece el Código Procesal Penal? ¿Qué persona puede seguirsele un procedimiento si no se ha cumplido con lo que indica la Constitución Política? Que en el término de 48 horas una persona debe dejar ser puesta en libertad si no se encuentra causa penal en contra de ella y tenemos personas que tienen un mes, dos meses o más tiempo de estar detenidas sin haberse judicializado los casos. De tal manera que por ahí se debería de comenzar automáticamente estas personas tendrían que quedar en libertad. ¿Qué acontece con las otras tantas personas? Hablamos de cerca de 400 personas cuyos casos están judicializados. Unos están con sentencia condenatoria, otros están con fallos. Es decir, una decisión de culpable pero sin establecer la pena. Tenemos casos de continuaciones de juicio, tenemos casos de audiencias preparatorias, tenemos casos de audiencia inicial. ¿Qué acontece en estos casos? Nosotros hemos sido claros como Comisión Permanente de Derechos Humanos que han habido detenciones ilegales por civiles armados. Hemos dicho de que hay más allá de las 48 horas que se han presentado ante los jueces correspondientes. De que no ha habido fue natural que juzguen los casos porque muchos de los casos tienen que ver con los departamentos. Sin embargo, se han juzgado en Managua. Aún así justifican la ley 952 donde supuestamente autoriza para que las personas sean juzgadas aquí en Managua. Pero eso está en contra de la Constitución Política. Han habido violaciones a los derechos y garantías de los nicaragüenses cuando, por ejemplo, de manera anticipada se incorporan siete de ocho testigos. En el caso de Cristian Fajardo tenemos casos de testigos que han ido a leer documentos en la propia audiencia que hicieron el público. Entonces, a como se hacen las cosas se deshacen y esto no obedece a un procedimiento. Simple y sencillamente como hay nulidad lo que procede es dejar en libertad inmediata. No entendemos la lógica de los 90 días. Significaría estos 90 días que primero se va a dejar en libertad algunas personas quizás sin mucha trascendencia a nivel político y de último a los tres meses se va a dejar libre por ejemplo a Medardo Mairena Edwin Carcache a Pedro Mena entre otras tantas personas que están ahí guardando prisión. Eso no obedece a un criterio jurídico. Eso pudiera obedecer a otro tipo de situaciones. No obstante nuestro cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que esas personas tienen que ser dejadas en libertad de manera inmediata. Eso es lo que establece la ley. Si hay nulidad en un proceso se anula completamente y como consecuencia de ello la persona queda en libertad. Darío Noticias Antes de retirarnos vamos a mostrar en pantalla a continuación a la convocatoria a la que ha hecho la Unidad Nacional Azul y Blanco para que este próximo sábado 23 de marzo los nicaragüenses acudan a una nueva marcha en la que ellos han denominado para exigir la libertad. Recordemos que el pasado sábado 16 de marzo en un nuevo intento por salir a las calles al menos 165 personas resultaron detenidas por la Policía Nacional en Managua este sábado nuevamente la Unidad Nacional Azul y Blanco ha hecho una convocatoria para que los nicaragüenses salgan a las calles a exigir la libertad. De esta forma nosotros finalizamos esta edición de Noticias Live antes quiero saludar a quienes nos han acompañado esta noche lo voy a hacer con Vilma Maradiaga quien es un fan destacado de nuestra página en Facebook también para Sol Caldera a María Solís buenas noches saludos para Silvio Rubio quien nos dice viva Radio Darío saludos además para Eduardo Ferrufino otro saludo para nuestro fan destacado Zaira Meredes Romero a Mateo Morales saludos a Ramón Pastora Mendoza a Rosario M.A. y a José Luis Guevara saludos a cada uno de ustedes por estar en sintonía de nuestra edición Noticias Live será hasta el día de mañana siempre en punto de las 8 de la noche recuerden informarse a través de nuestras redes sociales en Facebook a como lo están haciendo Radio Darío 89.3 pueden seguirnos además en nuestra cuenta de Twitter arroba Radio Darío Ni y de igual forma pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube pueden buscarnos como Darío Radio me despido soy Francisco Torres Tapia tengan todos y todas una excelente noche Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.